La gente dice, no está el representante presente, el que es el que sabe. De verdad, deberíamos estar presentes, porque nosotros somos los que conocemos quiénes son los afectados y quiénes no son afectados. Pero lo que hemos sabido es que a veces no nos informan de que están aquí. Y cuando nos damos cuenta, o estamos en una reunión, o estamos en otra área, en otros compromisos, y no podemos... Venga, doña Blanca, que aquí está. Sí, ya comenzó la reunión. Venga, venga. Bueno. Entonces, eso sí quería aclarar desde antes, porque a veces siempre hay malos comentarios de que no estamos ayudando. Sí estamos ayudando, tenemos la prueba que estamos ayudando desde el primer día, estamos presentes, estamos casualmente... Ahorita, no hace antes de llegar, yo tuve una conversación con la directora del Nibión, porque siempre estamos en comunicación, viendo qué es lo que se está haciendo y hasta dónde van las cosas. Así, no sé si alguien que usted quería decirnos algo, en qué se trataba la reunión, para qué era... Basado en esa misma línea, pues, la inquietud, más que todo, de la comunidad es honorable que usted está en el grupo de la barriada, ¿verdad? Muchas veces la comunidad tiene inquietudes, y esperan que sea usted quien responda a las inquietudes, pues, si usted no las contesta, esto es lo que ha creado el sentir de que la comunidad se siente como... que usted no está presente. ¿Sí me entiendes? Entonces, sabemos que sí, que usted ha estado plenamente y tiene comunicación con la licenciada en las reuniones que se han hecho anteriormente con el personal del Nibión, que usted ha estado presente. Pero lo que la comunidad en sí, la inquietud más grande que tiene la comunidad y que nos lo ha hecho saber a los voceros es que muchas veces se escriben cosas, hay informaciones, pero entonces lo que queremos es que usted, como quien nos representa a nosotros, obviamente también somos voceros, pues, nos dé esa dirección. Si usted tiene alguna información, usted la puede comunicar al grupo. En el grupo, yo pienso que a veces dicen cosas que son como inventadas, entonces yo no quiero caer en esos comentarios inventados. Uno, porque ustedes primeros tienen toda la información de primera fuente. ¿Quiénes son las primeras fuentes? La misma directora de Nibión y de la gente que le han dicho. La misma información que les da ellos a usted, es la misma información que yo tengo. Todo este tiempo, porque me dicen, mira que la lista no se está manejando. Yo puedo manejar la lista, como me dice la directora. No, ni yo no me atrevo a dar ahorita una lista oficial, hasta que el SINAPRO diga quiénes son los verdaderos afectados. Usted me dio una lista, yo manejo una lista, pero quien está haciendo las evaluaciones de todo es SINAPRO. Y SINAPRO no ha dado la información, la última, de quiénes son. Entonces, no puedo nosotros, que somos tramitadores, tanto ella como yo, dar una lista y estar diciendo cosas. Bueno, en cuanto al tema de la lista, pues yo sí, yo dije que el tema de la lista, pues es algo que lo comentamos el día que en el sábado cuando nos fuimos allá. Y dijimos que nosotros tampoco podíamos hacer tanto ahí ni con una lista, porque la Honorable Yaguera nos explicó de que eso llevaba un proceso, de que eso se llevaba. Exactamente. Y todos sabemos que esto es un pa' ya y pa' ya de entidades van, entidades bienes, y nosotros no podemos exigir una lista. En eso estamos claros, de que sí queríamos saber, y algunos de la comunidad estaban incluidos en la lista, porque es que para, a nosotros son los que llegan los vecinos y nos dicen, no, que a mí no me visitó el Nileón, no, que mira, que pasaron por allá y a mi casa no fue. No, esa misma información también a mí me llega aquí. Entonces, empiezan a llegar, es donde nosotros, a quejarse por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros si nosotros simplemente somos voceros de la información de la cual a nosotros se nos está transmitiendo? Y la información que se transmitió hasta el momento es la misma que conocemos, que fue el día de la reunión con los ministros, y de ahí no hemos tenido ninguna información. Exacto, porque tú y yo estaba hablando, y bueno, la misma información dice la licenciada, no podemos adelantarnos a los acontecimientos, porque hasta hoy en la tarde, que hoy la universidad dice, ya está la tierra, o sea, en el mismo trámite que quedamos con la tierra anterior, que por ahí no se está, o sea, ya la tierra está comprada, ya está todo, ya entonces vamos a empezar, pues todo eso lleva un trámite. Entonces, todo eso, la gente a veces quiere, hey, ya que esto se vaya rápido y ustedes ir para allá de la noche a la mañana, no se puede. Todo, fíjate, todavía hay un estudio de suelo, el asunto de las calles que tienen que trazar, las mediciones, y eso no se hace, y todavía no pueden entrar hasta que ya no tengan todos los papeles al día, las compras y todas estas cosas. Y esto demora, la misma información que ustedes le dijeron ese día, es la misma información que manejamos todos. Listados oficiales, no hay, no existe ningún listado oficial. No hay, 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 no hay. Por lo menos las personas que hablaron conmigo, sin embargo, yo creo que la queja encima yo la que tiene el compañero el kivan, pues no ha podido llegar, porque, o sea, yo he hablado con ciertos vecinos, no con todos, y él es el que tiene más comunicación con los otros vecinos. Yo veo en el chat muchas cosas que dicen Y esto es donde lo sacaron Y esto es donde lo sacaron Entonces no quiero meterme a ese chat Porque de repente O uno dice algo Y cae mal o la gente lo malinterpreta Prefiero tener una conversación con ustedes De cara a cara Y decirles lo que está pasando No por el chat porque en el chat se malinterpreta muchas cosas Y por eso no me gusta Contestar cosas en el chat Porque si le iba a decir en el chat Lo mismo que ustedes saben No podemos adelantarnos No tenemos listas oficiales Hemos hecho una lista Mira que aquí está Con una que más o menos están manejando Esta es la misma casa La misma gente Que estos vinieron a ver un asunto Que vinieron a volver a dejar esta lista ¿Qué está sucediendo ahora? Si nosotros le solicitamos Aquí tengo Un estudio que se le solicitó De las áreas afectadas Al director Carlos Ruz Él nos dice Todos estos informes Con mapas Con todo De las áreas afectadas Tanto de Bambito Y de Cerro Punta Inclusive Aquí mandó hasta de Barú Y mandó De allá Del área Con marcar Que no nos toca A nosotros Pero ellos hicieron Un informe Pero dice Que ellos se pueden basar A este informe Porque es un informe global Entonces ¿Qué ellos van a hacer? El informe Que está pegando Sinapro Es Digo Que está pegando Mil dios Para sacar Un listado Ya oficial Es el informe Que va a hacer Sinapro De las evaluaciones De casa Por casa De todas las casas Que ya prácticamente Sinapro fue El día que vino Sinapro Aquí yo no los pude Acompañar Pero los acompañó El señor Edixo Y fue Al área de Filipinas Ahí a la chachá Con ellos La segunda vuelta Que vino Sinapro Entonces yo sí Los acompañé Que fuimos Al área del desierto Que son las áreas Que me toca a mí No sé De ahí Le tocaría Con Yadira No sé qué día Que fueron allá Pero cuando Yo no puedo Asistir O asiste Luis O asiste A alguno Que está aquí O asiste Edixo Este Francisco O sea Si yo no puedo Asistir a algo Está mi suplente Y si no puede Mi suplente Va a algunos De los muchachos Que trabajan con nosotros O sea Eso no quiere decir Que tengo yo Que estar Todo en todas Por centros Algunos de nosotros Siempre están Y en esa ocasión Que vino Sinapro El señor Edixo Fue el que Fue casa por casa Y quien más Que conocía El mismo barrio Por el que él Vivía ahí En el día Que vino También yo sí Lo visité Fue en el área De Alto Pinera Yo fui con Sinapro Alto Pinera Bueno en base Es un sonido De Sinapro Que era lo que Lo que yo le manifesté Buenas tardes El día De la reunión Al mismo ministro Ya anteriormente Mi casa había sido Guardada por Sinapro Por el tema De Cuando hubo Le sacó Lo de temblor Y en esa ocasión Y fue lo que yo Le manifesté Ese día La reunión A todos Que habían entrado Habían evaluado En transcriptura Pero en esta ocasión La chica que llegó Llegó con una lista En esa lista Preguntó por mi Mi número de cédula Y desde la parte de abajo Le tomó una foto A la casa Pues ya yo bien Ella anteriormente Y hubiera hecho Valencia A tu casa A ver Este informe Que te digo Se fue Desde el 2017 Por allá Y ahora que vinieron Al último vino La gente De Mili Que vino La gente De Conapro Ya estaban buscando Un grupo O sea Traían un listado En ese listado Ellos mencionaron A algunas personas La verdad Yo como estaba En el poder Porque había pedido Permiso en el trabajo Yo no le No le pregunté Porque ella llegó Y llenaron un poco De documentos Y en lo que Preguntaban Era que Que solicitud Le hacíamos A Al Mili Y digo pues Si estamos en toma De riesgo Una reubicación Si Eso fue lo que yo le dije Que ese día pues Fue mi casa La de Mabel Ese es Por el único Que sí pregunté Porque llamaron a Mabel Y fue por el señor Noel Pero no estaba En esa lista La licenciada Nos dijo Que si no estaba En esa lista Tenían que volver Después Y igual ellos No habían terminado El trabajo Porque ellos Ellos iban En la última Convertición Que estuve Casualmente Con la lista No se maneja Estamos esperando Que SINAPRO Nos dé Toda la Información Y evaluaciones De cada Familia Toda la parte Y ahí entonces Saldría la lista Ya oficial Entonces Es realidad SINAPRO Ha venido Y ha hecho Visita Inclusive Hizo Visita A otras Familias Que no tuvieron Afectaciones Directas Con el asunto De reivindicaciones De ETA Pero que Ellos clasifican Que esas personas Están en riesgo Entonces Que dice La licenciada Bueno Si ellos hicieron La evaluación De esas personas De reivindicaciones Entonces Eso también Nosotros tenemos Que verlo ya Por aparte Pero eso Esa es una cosa Que está trabajando Aparte Y por otro lado Va caminando El asunto Del terreno Pero todo No puede ser De ya para allá De ya para allá Esa parte Pues Y ya te digo Pues La inquietud Era esa Que los vecinos Manifestaban Que pues No hay La comunicación Pero que Fue ese Se nombró A ustedes Como cero De cada uno Para que tengamos Esta conversación Y esta reunión A mi casi No me gusta Lo del chat Porque el chat Te presta Por muchas otras cosas Y entonces Y como ustedes Han visto Siempre Cada quien sale Dando opinion Diferentes Y esas cosas Así No caminan Entonces Tenemos que tener Información Mejor Bien dada Y Que vengan De En este caso Pues De mi vio De la directora Que siempre está En comunicación Con nosotros Con la vida Con el alcalde Con mi persona Y siempre está En comunicación Y no tenían Ya las cosas Que estaban Caminar La zona De terreno Ya salió Ya se está Sí Es que bueno La duda De todos Nosotros Era porque Cuando la señora Dónde pasó El jueves Que yo Emanual Que primero Fue En la Alta Pineda O sea Nosotros Nos dijo Que nos Podíamos Estar Que estábamos En la Casa Y Que le habían Informado Que había Personas Que habían Vuelto A su Presidencia Entonces Me recuerdo Que allá Arriba Donde El señor Me quito Entonces El señor Me quita Dejarle El vio Que él volvió Por la Dejadía Quedó De pagar El cheque De los alquileres Pero Como no habían Pagado Y ahorita Como tenían Ese recurso No podían Y tuvieron Que volver Exacto En nuestra Explicación Por lo menos Mi casa Fue que O sea Nosotros Tenemos Animales También Usted sabe Que nosotros No podemos Sacar Todos los Mueblitos De esas Cosas Porque Tampoco Vamos a llevar Todo eso Pero parece Que ciertas Unidades Allá Arriba Comentaron Que ellos No quieren La casa Pero también Están afectando A los que De verdad No hemos dicho Nada Que ya sabemos Que familias Son De verdad Que duelen Mucho Porque sean Parientes De nosotros O sea Amigos De nosotros O sea Sean De toda La vida Que más Que ellos Expresen Así Del resto De la Persona De la Comunidad Querían Que son Unos Aprovechados Que son Unos Liquillos O Alucidad El gobierno No tuvo La culpa De que De que Esto Pasara Pero es La verdad El gobierno Tiene La solución Entonces Siento que Se explotó El día Viernes Viernes ¿Verdad? Por el compañero Que todavía Me dio que Llega en unos minutos Más tarde Porque viene de David Dice Entonces Él fue Explotó En el chat Él fue Que dijo Que ciertas Casas No entraban En la lista Es que eso No se sabe No sabemos Eso no se sabe Ni yo Lo sé Cuando veo Eso en el chat Yo me quedo ¿Y esto quién lo dijo? Entonces yo Me quedo callado Porque si digo Eso no es así Voy a salir En polémica Con la persona Que está diciendo eso Y eso tampoco Creo que se quiere Entonces Ese día pasó El señor Luis Santo El esposo De la señora Lucina Y Estuvimos hablando Comentamos De que no se Dijera eso Porque donde nosotros Decíamos eso Me dio a caer Toda la comunidad Nosotros Podemos vocero Porque nosotros Somos responsables De llevar La comunicación De la información De lo que está pasando Con ellos Entonces Ese fue el problema A la hora Que salió Fue por el compañero Entonces Él Entonces Porque necesitamos Saber Cuál es Su Su Exacto Con los demás Porque Para eso Él no tiene que presentar A nosotros Como sus compañeros De vocero Y De donde sacamos La información Es igual La información Que nosotros Que manejamos Y que es real Y verídica Es que En cierta casa De cierto afectado Allí Solamente Eran dos familias Que han vivido Toda la vida juntas Y ahora Vemos que hay Cinco familias Viviendo en esa casa Cuando solamente Eran dos familias Exactamente Eso 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 También lo manejo Yo La inquietud Que tiene La comunidad De que Hay personas Que no fueron Afectadas En el momento Que hubo El desastre Natural Y entonces Que pasa Que ahora Se están Han llegado Ahí Pero son cosas Que yo conozco Cosas que ya sé Que la directora De mi Yo también Conoce Y ahí Si tenemos Que trabajar Y yo se lo he dicho Ya A la parte De la alcaldía Que tenemos Que trabajar Más coordinadamente Con esa información Porque Si sé Porque la alcaldía Maneja Un listado Yo manejo Otro listado Y que ese listado Vamos a tener Que unificarlo Para que sean Las mismas familias Cuando visitan Y nos dan Información De que Familia Sí Sí Porque 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 nosotros Manejamos Un listado De quienes Fueron afectados Directamente Sobre todo En la barriada Filipina Porque El mismo día Después Que ya se pudo Entrar A la Comunidad Entró La junta Comunitar Entrar El equipo De la junta Comunitar Casa por casa Visitando Que se armó Este Un listado Y ahí Estaban Las personas Que estaban En ese momento Afectadas Luego Si sabemos Que llegaron Más gente Y que se están Haciendo Pasar por afectadas Sí Porque Esa la inquietud Porque O sea No nos pueden Engañar Porque Tienen Tantos años De vivir Quienes Viven En su casa Y sabemos Hasta el carrito Y el gato Que Exactamente Entonces Siento que Si hay que Ser más serio En eso Porque No se puede Porque Mi papá fue Afectado Yo tengo Mi casa Acá también Vengo Me meto En ese punto Si sería Bueno Como ustedes Que son Los afectados Y nosotros Que somos Junta Comunal Manejar El mismo Listado Debemos Levantar Un listado De parte De ustedes De quienes Ustedes Hay que Estar En la comunidad Verificarlo Con el que Yo tengo Yo me Comprometo Con el que Yo tengo Para ver Si estamos Caminando Igual Y de ese Listado Proporcionárselo Sería La alcaldía Y verificar Si están De acuerdo También verificar El listado Con comparar Porque tenemos Nosotros Con el que Manean ustedes Como grupo Para así Evitar Esta situación Que lleguen Personas Con el Resulto De la iglesia Si yo Tiene un listado Y el Alcalde Tiene otro Hay que ver Como se Comparan Porque Si porque La alcaldía O sea Es que El de Sinafro Si porque Aquí O sea Ella Maldita Sinafro Y Este No No van A dar un listado No Todavía No Todavía No Porque Ellos Tienen Que Hacer El Estudio De Las Personas Que Hagan Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Yo acá Como Mota Comunal Y ustedes Como Manejar Un listado De los que Nosotros Si sabemos Que Fueron Afectados Porque Cuando Entonces Viene Mi Dios Y Nos Presenta El Estado Oficial Entonces Si podemos Hacer Comparación Entonces Si le Podemos Decir A Mi Dios Que Pasó Con Esta Persona Esta Si fue Afectada Y Esta No Es Afectada Perdón Pero Ya Bueno Sabe Que Hay Que Lo Que Pueden Ir Pero Sinaproc Tiene Personas Que Me Perdonan La palabra Para Nosotros Hay Gente Incompetente Ven Que Si ellos Van Y le Dicen A la Licenciada Esta Casa Si pasa Pero Esta No Aunque Este Afectada No pasa Entonces Nosotros Sabemos Que Si pasa Eso Pasa En Maldición Allá Con Guerra Si Están Detrás De Un Cerro Dice Que Ellos No Están Tres Ellos Ellos No De Que Trabajar Bien Siempre Pongo El Caso De Adelo Lucrecia La Señora Lelia El El Is El Tribil De La Quebrada De Esa Cuestión Que Hay Que Me Van A Mandar Un Video Y Lo Voy A Enviar A Noticias Donde Sea Lo Voy A Enviar ¿Por qué Motivo? Porque Según Sinafrox Esa Casa No Está Afectada Sin Embargo Esa Cuestión Se Salió Y Si Se Sale Un Poquito Más Acá Se Encierra La Casa Entonces Lo Que Si Se Le Va A Decir Y A A Vez Uno Molesta Y Molesta Por Nosotros Tenemos Que Las Personas Uno De Las Que Fueran Afectadas Directamente Y De Aquellas Que No Fueran Afectadas Pero Están En Zona De Río Pero Mi Sugerencia El Día De La Represión Que Fuéramos De Casa En Casa Que Sabíamos Que Estaban Afectados Y Que No Era Necesario Ella Dice Que No Se Fueran Porque Nosotros No Podemos Visitar Una Casa Que Dice Que No Se Le Va Dar Casa O El Sinatron Dice Que Nosotros Vamos A Prometernos Nosotros No Podemos Prometer Que La Persona De Milio Le Purificó Ciertas Casas De Ciertas Personas De La Familia Guerra En Bambi La Purificó Que Lo Sacaron De Vista Entonces Dice Que Sinatron Tiene Otra Lista La Alcaldía Tiene Otra Lista Y Otra Lista Entonces Que Ella La Desplazada De Saria Entonces Que Todavía Ella Visitó Desde La Primera Casa Que Hasta El Poblado Entonces Pero Dice Que Todavía Hay Gente De La Vida Del Río Que No Han Lleva Dos Papeles Pero Que Tampoco La Quieren En La Lita Hora De Rehabilitación Pero Sabemos Sabemos Que No Van Que No Van Si Es Porque Los Visita El Presidente Amor Tienes Que Llamar Proficio Que Visita De Cuáles Son Las Personas Que Ustedes Saben Que Son Afectadas Que Yo Me Tengo Con Con La Que Ustedes Tienen Porque Cuando Viene La Lista De No Quiere Dice Que La Lista De Yo Cuando Viene La Lista De Mi Bioti Nosotros Hacemos Comparaciones Y Luego Le Pregunto Ah Bueno Aquí No Está La Señora Blanca Y Tengo Que Cuestionar Entonces Si Sustentarme Si Ellas Dicen No Porque No Hay Peligro Entonces Nosotros Tenemos Que Foto Sustentación Vea Esta Casa Está En Peligro Esto Pasa Esto Y Esto Y Nosotros Le Nada Nos Nos Dedicamos Aquí A Conversar Y Hablar Y A Decir Y No Vamos A Documentar Nada Nunca No Vamos A Poder Pedir El Día De 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 Decir O Decir A Finacoro Decir A Que Esta Casa Está En Riesgo Hasta Donde Sé Por El Audio Que Mandó Steven Al Grupo No Estoy Mal La Inquitud De El Radicaba Más Que Todo En La Casa De La Senora Esther Está En Lista Pero Dice Que Es Que El Día Serio Era Que Había Estado La Gente Del Por Acá Pero La Señora Esther No La Evaluaron Porque Ella No Estaba En 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 Bueno Es 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 Enredo Entonces Que Pasa Pues Nosotros El día Que Estábamos Reunidos El Sábado En Bandito Llegamos Al Consenso De Que Queríamos Caminar Y Hacer Nuevamente El Estado Y Recoger Las Familias Pero Tampoco Nos Atrevíamos Porque Si Vamos A Hacer Las Cosas Primero Tenemos acceso A Lo De Saber Segundo Pues Siento Que Tenemos Un Poquito Más De Coordinación Comunicándonos Que Haciendo Las Cosas Una Sola Persona Entonces Esta Era La Otra Inquietud Que Teníamos Ya Usted Lo Dijo Que Como Voceros Nos Toca Hacer Un Lictado Ya Sabemos Que Nos Trabajemos Juntos Y Esta No Fue Afectada Pero Si Está En Riesgo Entonces Quien La Tiene Que Avaluar La Tiene Que Avaluar Sin La Pro Sin La Pro Hacer La Avaluación De Esa Casa Y Nos Tiene Que Sustentable Porque Está En Riesgo Pero Una Pregunta Es Esta Comunidad De Acá De La Autoridad Máxima De Aquí Sustentable Conocer De Sustentable Es Que Para Mí Eso Todo Es Exacto Y Eso Lo Dice El Informe De Sina Pro Aquí Está El Informe De Sina Pro Pero No Van Todas Las Casas Es Exactamente Es Otra Cosa Es Una Cosa Una Pregunta Vamos A Preguntar El Día Que Vienen Cuando Ellos Ven Que Necesitan Ustedes Que Se Saca Allá Arriba Que La Gente Está Interrada Para Decir Eso No Podemos Hacer Eso Que Está Este Grupo Que Usted Ve Aquí No Si Yo Entiendo Y Yo Sé Que La Comunidad De Sin Prima Como Le Dicen Desde Allá No Iba Hasta Acá Y La Mimo Haciendo Guerra Esa Quebrada Esa Troncos Que Hay Esa Quebrada Para Arriba Miren Cómo Quedó La Tienda Del Chino Cómo Quedó La Iglesia Cómo Quedó Todo Y La Quebrada De Pasa Y Se De Cerca Y Sin A Pro La Gente Incompetente Le Dijo Que Esa Casa No Tenía Risa Entonces Cuando Recién Pasó Todo El Alcalde Vino Y Dijo Toda La Barriada Va A Ser Reubicada Ya Después Entonces Bueno Se han ido Haciendo Depuraciones Depuraciones Porque Este Si Porque Este No Porque Este No En Realidad Nosotros Sabemos Que Toda La Barriada Es Un Ries Entonces ¿Por qué Exactamente Por qué Se van A Depurar Digo Ya el que Se quiere Quedar Bajo Sus Riesgos Nadie Puede Meterse Con Eso Pero Si Se Dijo Desde El Principio Que Se Iba A Rubicar Toda La Comunidad Toda La Barriada Entonces ¿Por qué Ponerse A depurar Listas Si Se Sabe Toda La Gente Que Dile Que Está Allí Todo El Tío Por Esto Porque Yo Se Lo Dije La Licenciada El Día Que Me Llamó ¿Por qué Usted Hace La Visita Con Sinatros Nadamas Dígan Usted ¿Por qué Va Con Sinatros Y Cuando Esa Gente Se Acuestan Allá Ellos Están Bien Ellos Van A dormir Tranquilos Pero Duermen Tranquilo La Gente Que Están En La Balea O Ellos Se Quedan Aguacero O A De Baila Entonces Nosotros Tenemos Que Ir Con Ellos Nosotros Tenemos Que Con Ustedes Y Verifique Las Personas Me Disculpa Licenciada Pero Esa Persona Que Tiene En Sinatros Usted Lo Puede Hace Por Esa Persona Dirán Que Yo Jodo Y Jodo Pero Si Jodieron Bueno El Informe Que Tiene Aquí Sinatros Dice Que Las Casas Que Fueron Afectadas De Bambitos Y Todo Pero Yo Le Un Informe De Cada Familia Entonces Es Lo Que Nosotros Tenemos Dijeron Haguemos El Listado De Las Personas Que Ya Están Y Que Fueron Afectadas Directamente Y Que Sabemos Que Ya Van A De Las Personas Que No Visitaron Verdad Que Dijeron Que No Tenían Problemas Tener También La Lista Y Tener El Sustento La Prueba De Que Si Son Personas Que Están Dijana Sería También Que Es Que Hay Un Problemas Con Lista Es Que Mira Por No Menos Aquí Me Mandaron Estas Copias Esto Es Del Señor Para Decir Sobre Nombre De Daniel Alberto Rorrián Martínez Conocido Como Baruchito Quien Le Estaba Levantando Por Tercera V Dice Su Cuarto Todo De Verdad Toda La Comunidad Metió La Mano También Por Él Y Le Preguntamos No Se Quiere La Ministra La De Dios La Descarga Su Etra Azul Ella Dijo Que Él Trajera Los Papeles Después Dijeron Que No Entra Porque Según Eso Viego Pero Entonces De Los Viejos De Nuevo Tampoco Hicieron Bien El Trabajo Porque Está La Mastra Guadaluto La Señora Dalis La Soga De La Señora Dalis Que Ellos Tengo Las Fotos Aquí Que También Las Enviaron No No Nunca Fueron Allá Que Está La Aquí Está La Imagen Que La Almancha Entró Por Ambas Casas Ambas Casas Entraron Que Ellas Tuvieron Que Mirar Una Pared Hasta Ahora Y Ellas Nunca Fueron Ni Le Dicieron Nada Ni Que Sucedió En Es Entonces Ahora Dice Que Esto Si Lo Pidió La Alcaldía Que Los Papeles Del Señor Daniel Que Van Estar En La Vista Dice Porque Van A Quedar Casi Tres Talles De Tierra Y Se Lo Dice Que La Alcaldía Le Dijeron Que Si Que El Puede Entrar Porque Eres Afectado Del Área De La Comunidad De La Chacha Entonces Ese Es Problema Que Manejamos Nosotros Una Información De Manejamos Otra Y Yo Que Acepta Los Papeles El Día Que La Reunión Resulta Que La Persona Que Llamada Licenciada Doris Y Le Dice Dice Ese El Señor Daniel Fue Afectado El Residía En El Uraco Anterior Le Pasó Esto Y Ella Dice Les Estruyó Estructura Vivía Ahí Y Él Dice No Yo Estaba Construyendo Y Tenía Siembro Dice Ah Usted No Vivía Ahí Usted No Es Es Estas Fueron Las Palabras Del De Mi Persona Y Yo No 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 Están Construyendo A Como Dian Trevado Y El Señor Si Se Le Dañó Anterior Mente Pero ¿Por qué Se La Había Dañado También Era La Tercera Vez Pero O sea Es La Misma Inquietud Que Tienen Muchas Personas A Nosotros Nos Preguntan ¿Por qué Ustedes Vuelven A Vivir? Por lo Menos Los Profesores De Mis Dice Me Preguntaban A Mí ¿Por qué Usted Volvió Al Lugar? Y Le Digo Profe Yo No Tengo Para Donde Ir Exactamente O Si supieran El terror Que vivimos Nosotros Por lo menos El tema De la lluvia Ahorita Eso es Yo no sé Pero yo me la paso Con una ansiedad Enorme Y entonces O sea Piensa Que El estar En esa área Es como Para nosotros Es un centro De diversiones ¿No? O sea Nosotros Si estamos Ahorita Aquí Y hemos Ido Y estamos No Yo pienso Que eso Eso Todo Mundo O sea Acá Que nosotros Sabemos Cómo es El asunto Sabemos Por qué La gente Regresa Al área Y yo pienso Que hasta Cualquiera De los directores También sabe Que la gente Regresa Al área Porque uno No tienen A donde ir Y tienen Que regresar Nuevamente A su área A su casa Y entonces Con el asunto De acá De esta gente ¿Qué sucedió ahí? Cuando hubo Las afectaciones En el momento Que se Que se vieron Los damnificados Y que se decía Que tenían Que Que lo que Las personas Dagnificadas Tenían Que Que presentarse Esta gente Nunca se presentó ¿Verdad? Nunca se presentó Y después Fue que se supo Que ellos Habían tenido Afectaciones Por eso Que ellos No aparecen En la lista Estas dos Dos o tres Familias Entonces Cuatro General Con la maestra Guadalupe Sí Porque Mira la maestra Guadalupe Nunca O sea Los vecinos No dijeron Nada Ella no dijo Nada Cuando la sacaron Y todo el mundo Se enfocó En Bambito Y acá En Filipinas También es por eso Porque Aquí Los vecinos Todas las personas De la comunidad Nos hemos acostumbrado A resolver Lo que tenemos Porque Las personas No llegan a ayudar A ustedes Y eso es lo que hay que Pero es que Señora Blanca Yo le voy a decir algo Yo tengo Dieciséis años Prácticamente De vivir en Cerro Punta Y desde que yo llegué Aquí a Cerro Punta O sea Puede pasar Lo que sea Y la comunidad Se ayuda entre sí Y la comunidad Resuelve O sea Nunca Se espera De que venga Fulanito de tal A venir a traernos Ayudas Ustedes dicen Que quizás No venga el caso Pero entonces Esa agrupación Esa donde trabaja La Bésamullo Que le llegan Millones de ayuda A esa gente ¿Qué hacen esa gente Con esa plata Si tienen que ver Lo que pasa En las comunidades Entonces Bueno Con la respuesta De esto ¿Qué hacen ellos Con eso? Esto hay que tocarlo Todo Bueno ¿Por qué? Porque no pueden Mandar dos millones A un grupo Que entonces No se sabe Ni qué hacen Con la plata Habiendo tantas Necesidades Ah Entonces a veces El gobierno Se queja En parte Tiene razón Porque ¿Por qué Tiene ese dinero? Y usted lo ve Que no hace nada Que si se lo tengo Que decir a ellos De lo digo Déjenme decir Pero no tiene Que vomitar Las cosas En el momento Así es que uno Tiene que hablar No, sí Entonces Ese es el tema ¿Verdad? Porque mira Entonces Nosotros Entendemos Que si no todos Pueden entrar Se entiende Pero el problema Es que allá Sin embargo En la alcaldía Dan Dan O sea Les dan respuesta Y no están Haciendo quedar Tanto como mal Como gocear Tanto aquí Como representante Tanto Como representante Entonces Es el problema Ellos tienen No sé por qué La alcaldía Y cómo la alcaldía Se está manejando Si entonces En ese informe Y de que ellos Si pueden resolver O sea Por yo A donde tengo entendido La alcaldía Nosotros Los representantes Le podemos decir A Doña Nella Su casa Va a estar allí Con seguridad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros Estamos dependiendo De la evaluación Que haga SINAPRO Y haga él Y haga unión Es que SINAPRO Es Exactamente Y quién está En el que está Haciendo las evaluaciones Aquí Es SINAPRO Bueno Tenemos que pedir Una reunión Con SINAPRO Correcto Exactamente Y con el intenso Porque De quien está En realidad No somos Nosotros mismos No hay Sí Entonces Porque él Dice que lo mandaron Quiero De la señora María Al lado Y dice que Ella no puede Aceptar eso Porque ella No le compete Esto de la Replicación Que eso Va con la alcaldía Entonces Lo mandaron A la alcaldía Y dice que Se quedaron Con sus papeles En la alcaldía Entonces Él dejó Una copia Entonces Entonces Yo que Quiero Cómo Vos No Lo acepté Porque tampoco Le iba a decir Que no Entonces El problema Que Que respuesta Le vamos Nada Porque Yo no estoy Prometiendo El terreno Si el mismo No está Prometiendo También Exacto 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 O sea Nosotros Por eso Necesitamos Yo pienso Que si Es rendirlo Concinápro Es rendirlo Concinápro Y decirle Que Exactamente Que Están tomando Para hacer Las evaluaciones Como están Haciendo Las evaluaciones Que familia Han visitado En la reunión Que se tuvo Con los ministros El ministro Fue muy empático Cuando yo hice Mi cuestionamiento Con respecto A estas evaluaciones Y él le dijo Doris Te toca Volver A solicitar Que se vuelva A evaluar Concinápro Pero imagínese ¿Por dónde vamos? ¿Hace cuándo? Y no O sea No hemos visto Sinápro No vemos Este tipo De situaciones Que a la larga Quienes quedamos En medio Seguimos siendo Nosotros Los José Vamos a visitar Las personas Que fueron Afectadas Directamente Por un huracán Sí Porque ahora También Día Se me hicieron Llegar Que también Viene gente De los pozos Exactamente Que no sabíamos Que ni de los pozos Porque los pozos Yo puedo encontrar Las casas Que yo he visto En ese camino Entonces dice Que ahora También viene Gente de los pozos Entonces Ahora Seguimos A ver Y si nos ponemos Que si nos ponemos Que todos Prácticamente Aquí en ese punto Viven un área Vulnerable Y cada Cuando habíamos tenido Una invitación Exactamente Entonces Yo si pienso ¿Qué pasa con los demás? Eso ya le tocaría Si hacer un estudio Aparte De que si van O no van Porque Y ya Claro El bambito Entraría ¿Qué es lo que decía La licenciadora? Vamos A los que fueron Impactados Indirectamente El huracán Entonces Por ello Se fue A toda la gente Que estaba A la orilla De la quebrada Acá Yo estoy hablando Acá De la área De acá Porque fue El área Que yo trabajé No fue El área De los bambitos Porque mis marinos Lo trabajaron igual Cuando yo trabajé Con Doño Y le dije Vamos a evaluar Todas las personas Que están A la orilla De la quebrada Y que fueron Afectadas Por eso entraron Todos Y se le hizo El censo Igual fue Con Alto Pineda Todas las personas Que estaban A la orilla Del barranco Del alcantilado Ahí estaban Esas Y eran las que Se le iba a dar Respuesta Entonces En Chachá Que daban Todas las iglesias Hacia el otro lado Que están pegadas Al cerro Que entonces Esa sería Una evaluación Por parte de Sinacro Es que es lo que yo Conseguía Bueno Ese es el área De que es El área De lo que los buenos Nos están tocando Pues más cierto Que Steven Pues ya te digo Lo que él nos dijo En el audio Era que la señora Esther No la había evaluado Ahí fue donde se creó El problema Pero Pues sí Yo no sé Bueno Láseramente Yo estoy en el Que él fue con Sinapro Al área De la Chachá Hacer las evaluaciones Yo le voy a preguntar A él Si ellos no fueron De los señores Bueno Ahí sí no sabía Decirte Porque él Sí le conozco Esa información Que por lo menos A nosotras Que estamos En el grupo Como voceras No nos la saca A veces Yo no sé Donde la saca Tendría que ver Una fuente Donde está sacando Exacto Porque a mí Salía que la señora María Félix No estaba En la revisión Y ahí cuando nosotros Estuvimos hablando Que querrábamos A la señora María Félix Y la pegara El chorro de hielo El chorro viene Aquí está la casa La señora María Félix Y el chorro Es la primera casa Que salió La primera casa Que entró En la lista Que nosotros teníamos Junto con Con mi vio Fue la de la señora Félix María Félix Fue la primera casa Que se tiene En la lista De revisión Que si no dijo La hija Que la mamá No quería salir Es otra cosa Pero ya yo estaba Hablando con Con la hija Y ya como que Me dijo que sí Que le iban a salir Sí entonces Eso fue que Nosotros Porque cuando nosotros Nosotros quedamos ahí Están mal Porque tampoco Podemos aportar una bomba Porque no No sabemos Y ya dónde había salido Por eso te digo Porque a veces A mí en el grupo No me gusta No decir nada Porque Yo soy muy sincera Y Diana está en el grupo Y ella sabe que Yo comento Lo necesario Y veo que es De consideración Porque si yo considero Que lo que se está escribiendo Para mí no tiene Ni pie ni cabezas Yo no les comento Absolutamente Sí porque Eso fue la idea De nosotros Obviamente Que pueden hacer En el grupo Aparte De los voceros Nada más Sin las perspectivas Autoridades Sí porque Nosotros como voceros O sea Primero nos van a comer Nosotras Porque lo primero Que nos van a decir Ustedes son Que están representando A la comunidad Y no van a quedar A la información Entonces Eso es como lo que yo te digo Que me están prometiendo Un terreno ¿Cómo yo voy a prometer A otra persona Un terreno ¿Qué? Sí yo te voy a dar Una espera Que no están prometidas Y por esa parte También teníamos Pues No habíamos aguantado El tema De volver a hacer El listado Porque nosotros decíamos Si nos metemos En esto ¿Qué? Nosotros vamos a hacer Un listado Y van a decir No Si aquí viene Fulanito 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 No pero se le habla Claro Se le habla Claro No sé Yo creo que Yo pienso Que a veces En el Aquí En En Filipinas Podemos ver El listado Que tiene La Junta Comunera Dos o tres De Filipinas Que se sienten aquí Con nosotros Ajá Porque Aquí estamos Fulano sí Fulano sí Fulano está Fulano está Este no está Por ahí Por ese tipo Vamos a ponerlo Y decirle así Pero que le hay Una relación aparte Sí porque por lo menos Eso lo que yo le digo Porque por lo menos Se sabría que Los de Arto Pineda Conocemos Que son tres familias Los que no quieren salir Ajá Que o sea Que La señora Nos dijo Que ellos Están en el listado Para ver Si los convence Porque de verdad Estamos en el mismo río Que todos nosotros Y es verdad A nosotros tampoco Que quisiéramos Pegar en el terreno Porque de verdad Son familiares Son personas Que conocemos De toda la vida Y no sería justo De que ellos Se queden nada Bueno Y nosotros También nos fuimos A la suerte Exacto Pero ahí se va Tampoco Añen el trabajo De los demás Porque ellos Solo que andan Hablando De la gente Que están hablando De nosotros Que somos Que somos Aprovechados De todo Pero que no dice Ah pero si nos traen La llave aquí No nos va a mucho A ver si mismo Así como aceptamos Los bonos Porque nosotros No necesitamos Nada del gobierno Y para eso Nuestro trabajamos Y lo dijeron Clarito Y si nosotros Tenemos para comprar Una casa Al contado Y ya si quiere Al contado Entonces se pusieron Bravo Y quisieron Quieren acabar Con el resto De la comunidad Porque dijeron Claramente Ya estamos cansados De que vengan Y nos estén Molestando la paciencia Esa gente Que viene del millón Pero entonces Ahí fue donde El señor Luis le preguntó Pero si te dan Las llaves Que hacer con las llaves Y se la acepto Entonces Pero también Están molestando Pero tampoco Te aceptan las llaves Que la semana Este pasada Son siete En esas familias Que viven todos juntos Y las siete personas Tuvieron COVID Y la mamá También tuvo COVID Y bien mala Pues se quedaron calladitos No dijeron nada Y han pasado el COVID Todas esas familias Sí Y entonces ¿A quién no Esto? ¿Qué nos sucede a nosotros? Que si nosotros Nos relacionamos Sin saber Podemos caer También nosotros Y si ellos No se consideran Ellos mismos Que somos una familia Ayuda a la comunidad No tenemos apoyo Nosotros de ellos Para nada No andan tirando Ellos estaban contentos Cuando la señora Estaba inventando cosas En un terreno Ellos estaban contentos Que hasta había firmado Un documento Que ellos estaban Acuerdo Con esos Seguro Ajá Que ellos estaban De acuerdo Y no nos dieron nada Sí Porque ellos Ellos lo dijeron Claro Ellos lo dijeron Claro Que dice Que Ellos lo dijeron Claro Que Claramente Lo dijeron Que La gente No tenía necesidad Eso Porque dice Que Todo Voy a comprar Sus casas Todavía sigo Esperando Que Cuantan El van Que Si De verdad Toda la gente Ha hecho Sus casitas Y si tú La verdad Y todas Para arriba Del Alto Pinal hacia Arriba Son de Madera Son de Madera Y lo han Hecho Con mucho Esfuerzo Entonces ¿Dónde Están El Riquillo Yo 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 En mi Casa Por Toda La Pero Entonces Y Toda Vierna A pesar Que Están valientes A pesar Que Están valientes No me trabaron Por ello Porque A la única Que yo Me acerqué Y te dije A ti ¿Cuál era La que yo Quería Que Era La Top De La Que Ella Si No Tiene Para Subir No Tiene Luz No Tiene Agua Y Tiene Cerro Por Todos Lados Tienen Haciendo 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 Rato Si Nosotros Quedamos Callados Como hicieron Otras personas La felicidad Del gobierno Exactamente Y esa ventaja Que tenemos Nosotros Porque Nosotros Se han echado Para Todo Lo bueno Es que Estamos Luchando Para Todo Y eso Es lo que Tenemos Que Haciendo Seguir Luchando Que Nosotros Sabemos Que Nosotros No queremos Que Nos Queremos Nos Queremos Que Si Está En peligro Que Se Quiere Reudicarse Si La Tenemos Que Es Que No Estén Llegó Y Nosotros Porque Que 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 Dios No No Exacto No 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 Puedo Prometer Un Terreno Está Que Dieron La Despropección Del Terreno Que Fue Que Me Dijo Don Y Que Ya Llegamos Al Mismo Nivel Que Estaban Con El Anterior Y Ya Que Que No De 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 Actual Porque El Que Tiene La Primera Que Estamos Llega En Eso Puedes Ya A Mi Dios Entonces Ya Que Vas Acar Que Mi Dios Es Que Tenemos Que 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 De Que 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 porque si yo estamos viendo cosas con ellos y nosotros tampoco sabíamos porque le dijeron claramente le dice no usted entra porque tú tú estás entregando acá pero yo le dije déjame la propia para ver si yo lo llevo arriba porque anda tú ya lo dice que le dieron de aquí que yo no puedo aceptar eso que eligieron a la señora maría lo llevaron a la alcaldía pues por eso entonces dice que no va a quedar 33 que luego pueden separar llega a haber entonces le dijeron que no que si bate que él va a entrar en la lista por entonces tampoco se tiene ser de las cosas que yo no y eso que si ahora y viene que está en volcán hay gente que están en la que se han cogido la servidumbre que ha escogido la calle y ahora dicen que también tienen reubicación pero qué pasa ellos están pidiendo reubicación en el tema de que ellos están pidiendo que se está hablando de que va a sobrar un terreno y qué pasa por lo menos nosotros dialogamos con respecto al tema de que por lo menos decimos bueno en la chacha todos nos conocemos y nadie se mete con nadie el aire dice bueno en finera también pasa lo mismo imagínate esa gente que se va a ir a meter que ahí sí podemos decir que nosotros no sabemos ni quiénes son y eso sería otro tema de 500 pesos porque ellos se agarraron un terreno que no las entonces eso no tendría que por qué entrar esto es una invitación porque nosotros no estamos hablando el terreno a un precio nosotros tenemos que pagarlo nosotros pagando por lo menos para salir de donde a la vez tienen razón sabe por qué porque entonces se van en bolsa y echarse la plata a la gente que no le va a evaluar sí y ahora unidad una identidad fue ya lo que me he hecho mandaron un encargado que también exigen su reubicación si ponemos a buscar dónde vamos a pero yo le pregunté al rey en el rey me dijo que que está en ver que no sabía que no sabía nada que él le fueran a reubicar a algunas personas. Pero sí habían dicho que sí iban a una casa, ¿verdad? Bueno, eso lo comentó ya, dirá, ese día. O sea, lo que se estaba hablando, eso se habló con el concepto. O sea, porque hay un problema en Volcán de familias que están en las... en terrenos que son de servidumbre, que son carreteras. Y como las carreteras no prescriben, ¿verdad? Que hubo una idea, fue una idea solamente de una de las cosas, ¿verdad? Que si sobraba terreno, si sobraba terreno, reubicar esa persona hacia allá. Si sobraba terreno. O sea, esas son cosas que no son, no tienen base, todavía no tienen fundamentos, no tienen cosas. Lo que sí hay que estar aquí claramente y que tenemos que estar peleando es por la reubicación de ustedes. Porque ustedes son los que estaban, fueron afectados por ETA. Y lo que viene de parte del gobierno central es para los danificados de ETA. Eso me lo dijo lo que es honorable. Él me dijo, yo no tengo conocimiento. Yo sé, dice que van a reubicar algo de no. Y allá, allá dirá, dice, pero yo no. No, lo otro no. Eso crea lo que se habló solamente. Que el río no nos afectó directamente, pero nos pasó allá, estamos ahí, veremos que si vamos o no vamos. Para que otras personas que estuvieron en la pelea fallan directamente. No, pero eso todavía, mira, que ni millón ni... Así que mejor, no lo entendemos para acá. Y no, y hace poco dice, se viene a reunir que él fue que había llegado por dos millones de dólares de dónde? Alba así. Ah, sí, lo dejamos cada día de la reunión. Eso lo dejaron en internet. Dos millones de a dónde llegaron. Para el gobierno. Aquí está. Lo tengo facturado. Una intervención. Y salió, y salió en la noticia. No, y eso debe ser un culpísimo. no, yo tengo una noticia porque aparte de terminar una reunión justamente me llegó el que listo que llegó. Lo leíste. Lo leíste. Aquí está. Palamar recibirá una indemnización de 2.6 millones tras los estragos que ocasionó el huracán. Entonces, y aquí está todo. La información, todo lo que dijo el ministro, porque aquí está el mismo ministro también hablando de que se, eso es del Banco Mundial que le mandó. 2 millones dice que por primera vez Panamá y Nicaragua van a recibir porque son únicos dos países que tuvieron más afectados de todo Centroamérica. Y aquí lo puso claramente. Y dice, y entre eso está tierra alto. ¿Sabes qué le puso? No, se lo voy a enviar también a cada quien le dio un poco y todavía conmigo. Y está dado porque está entre 2 millones ahora. Imagínate que todo a la idea de que no hagas el sugero delito por Cristo para mandarle una cuestión que mandaron el salvador del presidente. ¿Cómo se maneja el nuevo al pueblo? Y en verdad que ese día quedaron que de esos 2.6 millones de dólares le va a tocar una parte a los agricultores, a la asociación de productores que le va a tocar. Entonces, estamos metiendo y vean, toda la gente está haciendo cada quien por su lado y no está dejando entonces como que. Pero ese dinero es para los adivinitores. Para los adivinitores. Para los adivinitores. Pero eso también le va a dar a la asociación de productores. Mira que se nos se acabó de dar. ¿Sabes por qué me parece sin buena? Porque la de Dios cuando estuvo en el inicio es la remuneración por los 29. Pero no sé cuántos ellos se reunieron con la asociación de productores para ver los dais que tuvo la producción en el sector de tierra alta. Pero es que ya se me salgo. Hay una trabada sinvergüenza que dice que perdieron y perdieron y me perdieron nada. Y no se ha quedado donde está el video donde está el video y está el video tan asegurado y por qué va a decir que perdió cuatro millones cuando no perdieron y no hay el ministro para que se hable en el video a un lado donde el dijo que sí que panamá es la primera de toda la vida que va a recibir 2.6 millones de dólares del banco. Yo creo que me va a encontrar muerta por ahí. Yo creo que no me va a dar o me va a dar por ahí. No me va a dar. La Flyla. Hay que decirlo. Hay que decir. Hay que decirlo. Son ataques. Si me muestras y si le dieron a los productora ellos que hicieron. Es que tiene que le dijeron a los productora 4 millones para esta sinvergüenzura no es por eso porque a mi abuelo le tocó semilla también solamente le dieron dos sobrecitos y una lata de cebolla y aparte una canastica de insumos cuando me abuela perdió todo tanto los puentes todos nosotros hablamos contigo para repito que en el bajo se perdió todo pero pregunto se ha visto que cada vez que hay la directiva de productores que ha habido un atajo de la... todos porque cuando nosotros trabajamos en la tierra del diario para ellos nos perdimos casi todo y en ese tiempo estaba Toño Acosta, Virgilio Saldaña, José Escribí y un atajo de gente que dijeron que dijeron entonces para uno ser bueno y tú no tienes que quedarse callado con esa atajo de gente yo vea toda esa gente hay que reunirle y decirle cuatro cosas en la cara pero es que tiene valor para decirse lo que sea que más que nadie siento se por eso hay que dar entonces me imagino que será que de esos 6.6 millones de dólares serán que están reubicando más gente porque si te van a comprar otras 4 hectáreas más pero que si dieron mirar en 3 hectáreas no para que se entraba y no para que se entraba no pero yo no me refiero a la gente que se están agarrando la servidumbre yo me digo al menos como este señor que le dijeron que llevara los papeles así que me imagino que le dijeron que porque le dijeron su casa bueno pero si ya no puedo tener un terreno no puedo tener un terreno pero mire que si ya se está sonando es porque algo se está parqueando y a la viceministra que pendeja también si tengo también porque se me olvidó no grabé bien el número de la viceministra pero yo le hablé a ellos sobre los terrenos que me mandó un señor mandó otro un señor allá a la casa donde mi hija a que me diera que está vendiendo 10 talles comodidad de pago me lo pagan como sea ojalá sea lo que cuente el terreno nada más como lo compré pero no voy más para Panamá ni mi familia quiere venir para Panamá ni no quiere ir para Panamá pero necesito vender el terreno yo le dije al ministro y el dijo manténgame en eso como segunda opción pero si los vamos a necesitar porque si se necesita para otra persona hay que comprarlo pero lastimosamente voy a vivir y lo de pendeja me lo grabé también porque yo te lo voy a decir y entonces si están 10 hectáreas más allá del barco nacional así que vamos a ver que dicen pero el día que la reunión nos acordamos que íbamos a pedir a la señora un dictado y le íbamos a preguntar quiénes estaban pero o sea Jessica es lo que nos explicaba no y yo estuve averiguando y también pues me corroboraron la información de que en realidad es como ellos están manifestando ellos no tienen un listado oficial porque SINAPRO no ha hecho las investigaciones no si las dices yo no han mandado el informe no han mandado el informe no han mandado el informe entonces ellos manejan el mismo listado si mi dios quieren un listado donde hasta tanto ellos no reciban los informes de SINAPRO ellos no pueden ¿Ustedes no se han dado cuenta cuándo fue ese estudio? Ellos no pueden hacer eso. La semana pasada estuvo la gente de Mibió por ahí. Pero Mibió, ¿estaba Sinapro? Sinapro no ha venido, pero acuérdense que era lo que yo les decía, ¿no? Y es lo que hemos quedado aquí. Llegamos a la conclusión de que a quienes tenemos que citar, es a Sinapro. Pero si es que ya les dije que ese es el estudio que hace falta. Es a Sinapro. Sinapro ha estado, porque yo el día que estuve, el señor les dijo, yo fui con Sinapro a La Barriada y allá a Copinera. Yo fui con Sinapro allá de Viveninio, donde Zulo. Donde Zulo, yo fui con la gente de Sinapro, que él no estaba allí. Pero eso fue a ver. Eso fue solamente a ver. Lo que ellos hacen es, esta casa está en área de... Entonces cualquiera puede ir a... Sí, eso es lo que ella hace. Y cogen una coordenada. Correcto. Ellos tienen su paletito ahí. ¿Qué sé cómo es el celular? Con el celular lo hacen. Coordinada tal, 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 ven algo, sacan una foto de la casa, eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen. Gracias. Pero en una consulta, usted también es de Nueva Suiza para acá, ¿verdad? De ahí yo le voy. De la señora... ¿Neme ya no? No. No, de ella, de ella vida. Yo soy de ella vida. Yo soy de ella vida. Y yo sé que... Si ella considera que tu casa... Necesita eso, porque ese puente no sirve para nada. Ellos hicieron todo ese estudio, que el puente, que el barranco allá, que la casita acá, ellos hicieron eso. Y también me regañaron. Y después, al día siguiente me llamó un pariente, un parientito joven, así como ellos, que él me ha dado un regaño. Y tú te dejaste regañar a ella. No. Yo fui a ella, yo fui a Sinatra. Pero es que bueno, también nosotros nunca llegamos. ¿Cómo lo imagino? Mira, mis vecinos míos no quieren saber nada de Sinatra. ¿Quiénes son mis vecinos? Los Arrocha, Los Mayor, Los del Frente. O sea, toda la... Toda la clase en alta. O sea, tú vienes a clase en alta. Por favor. Nadie quiere saber de Sinatra. Les dijeron, por favor, déjenos tranquilos. Así mismo les dijeron. ¿Por qué? Porque no están haciendo bien el trabajo. En fin, aquí hemos solicitado, porque vamos a hacer una reunión con Sinatra. Antes de que ellos vayan a hacer revalor. Si no, están haciendo bien el trabajo. Pero es que sí, o sea, representante, los papeles que le exigen para hacer las casas o lo que exija el del micro, vivienda, tiene que ir la evaluación del SINAPRO y del micro. O sea, lo que me explicaron, SINAPRO hace la evaluación. Sí, ellos hacen la evaluación. Luego se la pasan al micro. El micro hace todas las documentaciones que tienen que hacer de las casas que ya van. No le dio sentido el trabajo que está haciendo el asignador. Bueno, pero es que no había, ellos supuestamente iban a levantar el trabajo. ¿Eso es así? Sí, porque ellos también tienen que levantar su base de datos. Ellos no pueden confiarse solamente en lo que dice Sinatra. SINAPRO, ellos no tienen que levantar su base de datos. Pero quien le va a decir a SINAPRO, esta gente está en zona de peligro y tiene que ir a la experiencia, es SINAPRO. Ese tiene que ir a la experiencia. Bueno, nosotros estamos haciendo un grupo de trabajo. Hoy cada uno va a hacer un estudio distinto, pero una persona en concreto va a organizar todos los estudios, lo va a plantear y lo va a poner ordenadamente. Eso lo que hace la señora Doña. Ella va a pedir estudio de este, estudio del otro, que si esta parte de aquí y después lo revisa, lo revisa a la señora Doña Abogada. ¿Pero es que bueno si se inicia? Si Sinatra no le va a dar de verdad, se cae de una toce ropita. El problema, el problema. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Qué parámetros toma Sinatra? Eso es lo que te digo, ¿qué parámetros toma Sinatra? Para evaluar y decir, ¿sabes qué? Esta casa está en riesgo y esta casa no. Dependiendo de la zona de riesgo, porque supuestamente hay una barrigada, por ejemplo, no te voy a ir en un choclo, ¿no? Esa barriga es una grieta. Ahí una persona puede adjudicar, ah, no estoy en riesgo, mire, esa parte de atrás se trabaja y en cualquier momento se desliza esto, ¿verdad? Pero, te vamos a ver si tal vez el río no le pasó muy cerca. Ah, entonces viene el señor Doña y dice, no, bueno, usted se puede quedar aquí porque no está en esa zona de riesgo. O las personas directamente que dijeron, ¿sabes qué? No vamos a salir de aquí. Esas son las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, se va a, obvio, que ahí van a llegar a un punto que van a decir, bueno, estas personas de aquí se van a quedar, el riesgo, lo que estaban volando la vez pasar. Pero, ¿qué parámetros van a tomar? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, porque ahí sí se pueden quedar personas que tal vez están en riesgo, o que ahí pueden decir como que no, no, tal vez no, y pasa más adelante, entonces, ¿de quién la culpa? ¿De lo que están organizando o...? Es que ya está un poquito tarde. Eso ya lo habíamos comentado, que lo que vamos a trabajar es hacer el listado de las personas que ya tenemos, que sabe, que tiene ya Mibiot, que está en la lista. ¿Por qué Mibiot, acá con el área de Isachar, porque es el área donde nosotros manejamos, hay un grupo de personas que no entraron, porque supuestamente, Mibiot, ellos no tuvieron afectaciones, que ahí está dentro de tu casa también, ¿verdad? No tuvieron afectaciones, ellos solamente se vivieron en lo que habían tenido afectaciones y que estaban dentro del cauce de la quebrada, ¿verdad? Allí, pero, según SINAPRO, prácticamente toda la barriada está en zona de riesgo, es cierto, pero según Mibiot, no, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener el listado de esto y el listado de lo que no está con Mibiot y que está en zona de riesgo, para cuando nos dan el listado oficial o hacemos una reunión antes con SINAPRO y decirles, esta gente está en zona de riesgo. Y entonces, ya, hablar con ellos, y si ellos no lo incluyen, entonces nosotros llamarlos a ellos, estas personas están en zona de riesgo y tenemos las pruebas de por qué están en zona de riesgo. Porque ese estudio que han hecho, yo estoy 100% seguro de que ellos no fueron ahí a Río, yo estoy 100% seguro de que están evaluando la situación directa. No, SINAPRO tiene un estudio bien amplio, que aquí está, con mapa y todo, donde incluye todo eso, pero es un informe global, como me dice la licenciadora, ese informe nosotros no tomamos, nosotros necesitamos un informe individual de cada familia. O sea, ahí es donde tenemos que hablar nosotros con SINAPRO. O sea, ellos están haciendo un informe de cada familia y dicen, en esta familia la casa no está en riesgo. Entonces les decimos, ustedes tienen un informe, quisieron, que aquí está, ¿verdad? Donde está todo lo que ustedes vieron y está en todos los mapas y si es un área de riesgo. ¿Y saben por qué no pueden contemplar y decir sí o no? Porque si les hubieran hecho un estudio antes de que pasara un desastre y pudieran hacer una evaluación de la magnitud que fue, pueden decir, ok, si le hagamos esto de tal forma, tal vez no vuelva a suceder. Pero yo estoy 100% seguro de que la próxima vez se va a llevar eso. Si es que eso era allí, en el frente de mi caso, en este estudio, era mucho más hondo de lo que han hecho eso. Mucho más hondo. Yo estoy 100% seguro de que vuelva a suceder eso y que es muy probable que suceda porque no empezaron a la época fuerte y ya está lloviendo. Pero que el puente aquí de la joven, aquí el de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cantelario? ¿Ese puente que era una grieta grande y se volvió rellenando? Entonces, ¿dónde están? Ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? Que vamos a hacer los trabajos pertinentes para que eso no vuelva a suceder y ustedes pueden vivir ahí tranquilamente. Eso no, no pueden, ellos no pueden decir eso porque no hay un estudio anterior de lo que pasó ahorita. Pero yo tengo entendido que una persona de Chachá, hace buen rato le dijeron que estaban en riesgo, ¿verdad? Sí, eso fue... Hace buen rato que se le dijeron... Desde las inundaciones, creo que desde el 2008, que fueron unas grandes, a nosotros se nos dijo que estábamos en zona de riesgo, se nos habló en aquel entonces de reubicaciones, pero como nunca el gobierno concretó nada en esos momentos, así que eso quedó hasta allí. Y ahora pues, pasó lo que pasó y la magnitud en esta ocasión fue, yo podría decir, si no estoy más, tres veces más grande que las del 2008. No, que como esto nunca lo había oído, tres veces más. No, pero como unas diez veces, una cosa así. Yo por lo menos, bueno, mi familia tiene más de cuarenta años de vivir ahí y jamás habíamos visto lo que pasó en esta ocasión, jamás. Y el que lo diga, que lo había vivido, bueno, en su cheque como en el 70 por allá. Sí, por allá se vivió. Pero ya le digo, nosotros jamás habíamos visto una creciente como esta. Entonces, si usted sabe, sí, porque va a tu dinero, estábamos, no había conmigo. Toda esa zona era más honda todavía. Y qué ocurrió eso. Ahora que hicieron estos rellenitos, ahí vuelve, pasa eso. Entonces, si no termina de borrar todo. Y esa es mi preocupación. Y como que sigue el problema igual. Porque en vez de haber canalizado el río bastante amplio, la zona de bambito, hicieron una cosita así, como para que pasen una queora ahí. Y eso tenía que ser mucho más grande. En cuanto al tema, vamos a estar hablando también del tema, ¿en qué quedó mi ambiente con lo que iban a hacer de sacar la madera, la canalización, tratar de limpiar el área? Porque eso también se habló ese día ahí. A mí me contactó un señor. Y en aquel momento, ahorita mismo yo no estoy aquí, estoy en crecimiento, en el restaurante. Yo le contacté con uno de los muchachos que quería ir a hacer, a ver todo eso. Él me dijo, sí, 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 la otra semana, güey. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Ahí quedó el ambiente para la licenciada Cris. ¿Qué se llama, cierto? Sí, es que eso hay que hablarlo con la licenciada Cris y coordinar con ellos para ver qué día ellos empiezan sus... Yo siento, es lo que la verdad nos estamos sumiendo, porque eso se está rellenando. Nosotros seguimos ahí. Ahí las aguas están cuando estamos, estamos en verano y miren... Supuestamente en verano que se nos da a ver. Entonces, si esto no se hace, por decir, antes de que empiece la temporada de lluvia aquí, en todo hacerse serio. Pero yo pienso que eso lo vamos a tener que hacer nosotros como comunidad. Bueno, toca. Tío, ya casi todo lo hemos hecho como comunidad. No, no es el otro mundo que no hagamos. Y no, y para que vayan a qué decirle, el que no va, no tiene casa. Porque si no, no va, si no, no va. Porque si no, no va. ¿Ustedes son integrantes de enviarnos notas a los clientes de Ova? Yo pienso que podemos hacerlo por medio de Junta Comunal en conjunto con un representante de Bambito y otro de acá de... En fin, entre tres firmamos el... Filipina y Pineda. Ajá, ya. Uno de cada uno de acá. Uno de cada uno de acá. Inclusive, también que Yadira participe. Sí, claro, claro. Sí, no es que sí debe ir firmada por las autoridades, es lo correcto. Pero también por los voceros padres de Ova. Exactamente, como vocero de la cometa, vocero de la cometa. Que nosotros no podemos quedar por fuera. Pero si dentro de los parámetros ahí de la carta, explica y sugiere y no sugiere, sino decir que quieren ver cosas plasmadas, ya que no sea una orden simplemente de ver. El día de la reunión, cada uno traiga su inquietud. Sí. Y le expone y es lo mejor que hacemos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces le llevo a mi cliente que... Vean, no. Eso hay que presentárselo a la señora, porque si es algo que es necesario, la comunidad está viendo que es necesario. Ella no puede decir que porque el señor está construyendo ahora, o tenía que encontrarlo debajo de una capa para poder que sepa que estaba... Correcto. Así mismo. Realmente nosotros lo contemplamos a él como comunidad, nosotros lo contemplamos a él, pero, si bien es cierto, ellos siempre han hecho énfasis en que es nuestra. Entonces, ya uno como que se dieron, pues ya, y el grupo, el representante, pues... Y no, y qué más prueba, porque si tienen la foto, tú estabas volviendo a construir. No, y aquí tiene que haber el apoyo del representante, si no el representante se va a tener... No. Se va a cumplir con problemas con la... No, y de igual no estamos peleando por todo ese repuntas, solamente es por él. Por él y él pertenece a la barrera, porque él pertenece a la barrera. No, 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 no lo entiendo de lo que está mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no porque si no hay para los que están en riesgo, no hay para los que ellos les da la gana y nosotros vamos a revisar la lista vamos a revisar la lista y nosotros somos los guardiades de toda la comunidad y de la barriada porque no puede ser posible que a nosotros nos van a decir que por servidumbre van a ser una casa cuando ese señor no tiene donde vivir bueno si le hago un servidor de edad, también es un servidor de edad pero porque este es precarista, así no vas a conectar más rápido es que no, ya hay que empezar porque se repunta nunca pide nada se repunta nunca pelar por nada y se repunta pasar el dedo tres veces por aquí, tres veces por acá y nunca peleamos porque si nos vamos a educación, estamos quedados si nos vamos al tema del agua, estamos atratados si nos vamos a salud, nos perdimos de servidumbre, también has perdido todo yo creo que somos una comunidad extraña que todavía no tiene un parque somos una comunidad que con más dinero porque es donde sale la mayoría de la comida y que no tiene y en infraestructura somos los más pobres pero todo esto viene de un arrastre inestual debemos ver cómo surge nuestra comunidad porque ahorita, o sea, tú ves que siempre cuando una comunidad surge siempre hay visioneros y las personas ven, oye aquí va una iglesia aquí va la escuela, aquí va un parque aquí va una casa comunal entonces aquí las personas llegaron solamente con mira de trabajar de trabajar, de trabajar nunca pensaron que Cerro Punta se iba a convertir en un corregimiento que iba a crecer que iban a ser su familia aquí y su familia iba a crecer y entonces llegamos a un momento que no tenemos nada de eso y lo que regalaban tierra los gobiernos perdió manos tantas veces pasadas y aquí solamente, bueno, yo sé que regaló tierra fue Pedro González para el cementerio Rafael Santa María para la Junta Comunal Marti ayudó bastante Marti la escuela de... y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica o sea, fueron los que dieron tierra los demás y ahorita nadie va a regalar pero no, hay tantas necesidades de vuelo y de palco en la comunidad ¿verdad? entonces, usted como autoridad ya le digo, usted va a tener vigilante también usted como comunidad usted está en el derecho a esas instituciones que son representantes por tres pendeos o cuatro pendeos ¿qué hacen con el dinero que le regalan? los millones que le regalan entonces, todo eso se investiga y si usted tiene que hacer un grupo que le repane usted tiene que hacerlo pero usted tiene que tener su grupo también ¿ven? bueno, es que es muy bueno bueno, yo pienso que ya debemos ir ya a culminar la reunión yo primeramente quiero pues agradecerle a cada uno de ustedes ese entusiasmo que tiene por defender a cada uno de sus vecinos por querer que todo se haga por igual y es importante eso que ustedes están haciendo de tener la unidad tanto de bambito con cerro punta y ver cómo se le busca una solución pronta a toda esta situación nosotros acá como junta comunal nosotros también hemos estado desde el primer día pendientes de todo esto hablando con las autoridades que tienen que ver con todo este tema y nos sentimos también preocupados además pues de que yo sé que a veces ustedes siempre que estamos un poquito distantes no estamos distantes tenemos que ver muchas otras cosas dentro de la comunidad y no es fácil estar aquí solamente enfocado en una sola cosa si no tenemos que enfocarnos en varias cosas y por eso pero siempre estamos pendientes de lo que se está llevando cómo se está llevando si no somos como les dije estar en el chat muy poco me gusta eso yo muy poco prefiero una reunión con ustedes conversar de cara con ustedes y y pienso que así nos entendemos mejor cualquier cosa siempre siempre lo habíamos dicho estamos abiertos estamos aquí las puertas abiertas de esta junta comunal esta es su casa para que ustedes vengan aquí y convencen con nosotros